Aprender a manejar la economía es muy importante para nuestra vida, muy importante. Ahora que estamos haciendo esta carrera de liderazgo, carrera empresarial, y uno de los puntos principales es cómo debemos manejar nuestra plata durante o en la vida empresarial que estamos llevando. Porque no es solamente quedarnos, aprender a ganar plata y luego gastar como podemos, donde podemos y de lo que podemos. ¿Y cómo hemos hecho ahorita nuestra juventud? Aquí hay muchos jóvenes, ¿verdad? A ver, levanten la mano los jóvenes, los solteros, libres, sin compromisos. Eso, mira esta juventud. Ahora, los que somos mayores, ¿qué hemos hecho con nuestra vida? De verdad, no hemos aprendido a manejar la plata o a dividir la plata. No hemos aprendido, hemos aprendido a agarrar la platita. Pero no hemos sabido distribuir dónde debe ir, cuánto, cómo debe ir, dónde, cuánto, cómo debe ser. No hemos aprendido eso. Solo hemos agarrado la plata y listo. Entonces, ahora, ahora, que este tema es tan importante, entonces, hay muchas formas de educación financiera. Es un tema largo, ¿ya? Es un tema muy largo. Ahora, personalmente, ya estamos en DXN. Eso vamos a conversar ahora, ¿no? Algunos consejos para cada uno de ustedes, estando en DXN. Ahora, nosotros ya no estamos allá afuera, ¿no? Pero uno de los puntos que a mí me ha llamado la atención de verdad, de verdad, de verdad, esto es como una introducción. Esto me ha llamado la atención. Yo casi he llorado estos días que estuve viendo la educación financiera, la educación financiera. De verdad, esto así funciona. Mucha gente, mucha gente empieza a prestarse dinero, ¿no? A prestarse dinero del banco, ¿verdad? Del banco. Quieren comprarse casita, autito. Para la juventud. Yo les digo, nunca se presten plata. Nunca. Ni por tu casita, ni por tu autito, ni por tus lotecitos, ni por nada. No, no debo prestarme plata del banco. Anota ese en tu cuaderno. No debo prestarme plata del banco. Eso. Por nada, ni por más que necesites. Ahora, en la empresa DXN ya no necesitamos plata, porque ya tenemos plata desde el momento que iniciamos a DXN. En DXN nos presenta dos opciones de poder ganar dinero. ¿Cuáles son? Por la forma de vender y por la forma de bonos. Dos. Dos ganancias tenemos en DXN. Vendemos, ganamos platita. Compramos, ganamos platita. Ya no tenemos que prestarnos plata del banco. Eso era antigua forma de vivir. Ahora, si en la forma de prestarse dinero, tú ves, ay, nos prestamos plata, ¿no? Nos prestamos plata y ¿qué hacemos? Invertimos en algo, digamos, ¿no? En una casita, digamos. En un autito. Ya está. El auto te prestas. El banco te presta. Así te presta. El banco te presta así. Listo. Así te presta. ¿Ustedes entienden esto? No. Este es el capital y esto es los intereses. Listo, digamos así. En un principio, tú empiezas a pagarlos al banco, al banco, digamos, un capital. Si te has prestado tres mil dólares, digamos, entonces tú empiezas a pagar al banco, el banco te cobra así. capital, capital, interés, listo. El capital poquitito y el interés, interés, interés fuerte. Así pagas tú. Así tú pagas un boliviano de capital, cien bolivianos de interés. Cada mes, cada mes, cada mes. Y cuando hayas avanzado, cuando hayas avanzado, digamos, ya pasa un año, un año, tú dices, ya estoy pasando para cuántos años era tu préstamo, era, digamos, para cinco años. Ha pasado un año y tú ves al banco y tu extracto sacas y te dice cuánto está tu capital todavía. Pero no como yo ya he pagado un año. Ya he pagado, cada vez pago, digamos, 300 bolivianos. Trescientos, tres mil bolivianos ya he pagado, tres mil seiscientos he pagado. No. Has pagado trescientos de capital y los demás son todo interés. ¿Les gusta eso? ¿Les gusta eso? Todo interés. Ahora. El tema es educación financiera en redes de mercadeo. Yo harto, me ha asustado de verdad. Creo que recién estoy analizando, mira, en mi edad estoy analizando esto, cómo funcionan todas estas cosas. Te dice cuánto por ciento, el diez por ciento, el ocho por ciento, cinco por ciento, todo te ofrece los bancos, ¿verdad? Entonces nosotros caemos en esas palabras que son solamente palabras ocultas que vienen. Las palabras ocultas vienen debajo de algo que hay veces no podemos entenderlo. Y por la necesidad, por la necesidad, nosotros, ¿qué hacemos? Ah, sí, está bien. El tres por ciento, ah, ya, está bien. El dos por ciento, ah, ya, está bien. Fue, nosotros, alegremente. Pero tú no sabes cuánto estás pagando. Y nosotros, propiamente, en nuestra vida anterior, antes de doce años atrás, hemos pagado mucho interés. ¿Por qué? Porque pensábamos que prestandonos dinero, aquí vamos a levantar un negocio. Hemos levantado de aquí, hemos ido pagando, pagando, pagando. Y al final de cuentas no había cuándo terminemos de pagar. Cuando estábamos terminando, cuando no podíamos pagar, los bancos vienen a cuestionarte por qué, para qué, cómo. Entonces, en esos tiempos nosotros sacábamos el extracto y ahí se debía todavía el capital. Un montón todavía. Y cosa que ya estábamos terminando, supuestamente nosotros ya estábamos terminando de pagar. Porque cada vez nos calculamos, este mes hemos pagado dos mil quinientos, tres mil estamos pagando, estamos pagando. Hasta tres mil más, tres mil más. Ya en un año, ya, tres años, ya estamos cancelando. Nos alegramos. Pero ¿saben qué? Habíamos estado pagando solamente los intereses. Capital, poquito, poquito. Y así de esta manera funciona el pago a los bancos. Así es que, por eso yo les he hecho anotar, no debo prestarme plata del banco. Ahora en DXN. Ya no. Mana, han, mi, wa, never. ¿Por qué? Porque de verdad no queremos trabajar. ¿Ustedes quieren trabajar para el banco? No. Entonces, mi gran consejo, no prestarse plata del banco. Ya, si algún día te prestas, digamos, para algún caso, pero que tiene que ser justificado tu préstamo, no puedes prestarte para el producto, para eso no puedes prestarte. ¿Por qué? Porque nosotros hemos empezado con 60 bolivianos a hacer este negocio, esta carrera. Con 60 bolivianos. DXN no te pide capitales. DXN te pide ganas de salir adelante. Ganas de salir adelante. Así es que, trabaja con lo que tengas. No te prestes plata para poder invertir en el negocio. Si vas a invertir, entonces tienes que manejar tu economía bien, tienes que manejar tu economía bien contabilizado. Bien contabilizado. ¿Cómo vas a manejar tu capital, digamos, es 3 mil bolivianos para 100 puntos te has prestado, digamos? ¿No ve? 3 mil bolivianos. Aquí, en ventas, en ventas y capital. Listo. Tienes que manejar. 3 mil bolivianos esta noche se debe contabilizar. ¿Cuánto he vendido? Aquí está la plata y aquí está el producto. Los dos se hacen igual, 3 mil bolivianos. Así tú tienes que manejar. Cada día tienes que manejar. Eso se llama manejo económico. Para saber esto, la gente estudia 3, 4, 5 años, 6 años, 7 años. Entonces, ahora esto, no solamente esto es ganas de aprender, ganas de entender. ¿Por qué? Porque una comerciante, un comerciante, vendedora de tomates, digamos, esa tomatera sabe manejar su capital. Pero parece que mucha gente hemos perdido esas ganas de poder entenderlo. Tenemos que entender cómo manejar según a ti. Ahora, por la enseñanza, eso se llama teoría. Teoría muchos podemos aprender. Pero en la práctica está el manejo económico. Todos los días, todos los días. Tienes 10 bolivianos, no te lo puedes comer, tomar los 10 bolivianos. Tienes que tener ganancia de esos 10 bolivianos para poder guardar en los 10 y la ganancia comer o gastar. Entonces, ¿por qué la gente entra en deudas? ¿Alguien debe aquí? Yo creo que ya no, porque estamos, yo creo que estamos teniendo teoría y práctica también para poder manejar nuestra economía. Entonces, en este caso, las ventas te mantienen vivo. Y el capital, el capital bien manejado te lleva al éxito. El capital bien manejado te lleva al éxito. Así es que nosotros hemos aprendido en la vida diario, manejando los 60 bolivianos, 10 sobrecitos de, 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 de producto. Con eso hemos empezado de XN. Ahora, ahora, ¿de qué depende? Mucha gente dice, no tengo capital. Es que ellos piensan que con capital se hace un negocio. Pero nosotros estamos jugándonos, jugándonos a ser empresarios. Nos estamos yendo a ser empresarios. No nos estamos yendo a la vida tradicional. Nos estamos yendo a ser empresarios. Por eso es que la gente no nos entiende lo que pensamos. No te entienden tu mamá, tu papá, tu tío, tu hermano, tu primo. Hay veces ni nuestra pareja no nos entiende. Porque nuestra forma de pensar ya es diferente. Nuestra forma de manejo económico es diferente. Nosotros tenemos que aprender a multiplicar lo que tenemos. Lo que tenemos. Multiplicar lo que tenemos. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde nos tenemos que hacer fuertes? En manejar ventas para vivir mejor. Ventas. ¿Se acuerdan que en un tiempo hemos dicho, no se vende el producto? No, no vendas el producto. Si no, recomienda el producto. Ahora, en este punto de ventas, nosotros hemos vivido vendiendo. ¿Cómo hemos vendido? Fácil. De tres en tres. Tres bolsas, tres bolsas, tres bolsas. ¿Eso hemos vendido? Por eso es que en un tiempo de ventas, toda la vida, exitoso. Así hemos empezado. Así es que, queridos amigos y amigas, nunca se presten. A mí me ha asustado mucho y cuánto, toda la vida yo había trabajado para el banco. Toda mi vida había trabajado. Todo. ¿Quieres vivir así? ¿Quieres prestarte plata? Si te has prestado, rápido, devuelva, devuelva, vaya devolviendo. Hemos decidido nosotros, en algún momento, hace tiempo, 12 años atrás, no prestarnos del banco, no prestarnos de la gente. Ya no, ya no, ya no, no. Cuando hemos empezado a hacer de XN, ya no hemos pedido prestado de nadie. Sí, los primeros meses, porque teníamos que pagar alquiler, porque teníamos que pagar el departamento, nos hemos prestado todavía. Pero después, cuando hemos entendido, cuando ya han empezado a crecer los bonos, ya no nos hemos prestado. Ya no. Basta. Así es que, mi inicio con, 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 mi inicio en la economía. Mi inicio en la economía. Yo he puesto así mi tema. ¿Por qué? Porque la educación financiera es donde nos tiene como estamos, como están los papás, como están los vecinos, como está la gente tradicionalmente, por la forma de, de, de no haber aprendido la educación financiera. Ahora, ¿qué quiere decir educación financiera? El manejo económico, el manejo de nuestra platita, ¿no? Y eso es tan facilito. No tenemos que saber teoría, porque en teoría existe harto. Ahora, manejo, si yo este mes tengo, a ver, ¿quién tiene bono de, quién no tiene bono aquí? Levante la mano. No tengo bono. Toditos tienen bono, ¿verdad? A ver, ¿quién tiene bono de 500 bolivianos para abajo? Levante la mano, 500 bolivianos para abajo, su bono. Listo, 500 bolivianos para arriba, levante la mano. Ahí está, y los demás, los que no levantan, ¿cuánto tienen? Nada, ya, no hay problema, no han entendido. Listo. Ahora, los que tienen los de 500 bolivianos para abajo, tranquilo se vive con todo. Tranquilamente se vive con todo, no completo. Con todo completo. Ahora, ¿cómo? Nosotros cuando teníamos esa deuda, montón de deuda, ¿sabe qué? Era todo, todo era del banco. Nuestros lotes, nuestras casitas, todo había sido del banco. ¿Por qué? Porque no hemos sabido manejar la plata. Entonces, ahora, cuando hemos entrado a DXN, hemos dicho no prestarnos, ¿verdad? No prestarnos. Y por eso hemos empezado con esos 60 bolivianos, hemos empezado. Ahora, cuando hemos empezado con eso, ¿cuántos sobrecitos nos alcanzaban? Nos alcanzaba a 10. Entonces, un hito, otro hito, le hacíamos probar a uno, a otro, y ya quedaba solamente 6, 7 sobrecitos nomás ya. Entonces, eso lo hemos vendido, pero ¿qué? Lo que hemos entendido es, de la venta hay que ganar, porque nosotros somos mayoristas. Entonces, hay que vender por sueltos, entonces hay ganancia. Entonces, eso es lo que hemos entendido. Lo que tú debes entender es eso. No puedes vender por vender. Tienes que saber cuánto estás ganando de cada sobre. En nuestro caso, aquí dentro de DXN. Tienes que saber cuánto estás ganando. Porque una vendedora de tomates de verdad sabe cuánto va a ganar de esa caja de tomates. ¿Sí o no? Entonces, nosotros, ¿por qué no tendríamos que saber de nuestras, de nuestro ingreso, de la venta de los productos? ¿Por qué no? ¿Por qué nosotros regalamos producto? ¿Por qué nosotros lo damos de costo a costo? ¿Por qué? A ver, pregúntense. Parece que nos hemos olvidado la educación financiera. O sea, que ya no hemos pensado cuánto tenemos que ganar, cuánto se gasta en el día. Por eso es necesario hacer tu presupuesto del mes, si es posible. Ahora, si no es del mes, yo me hacía presupuesto del día a día. Entonces, el presupuesto, ¿cómo tienes que manejar? Presupuesto, pan, ¿cuánto? Si comes, si tú tienes cuatro personas, tienes que comprar dos bolivianitos de pan. Pero otros se van a querer comer dos. Pero tienes que tener la educación financiera. Yo no tengo tres bolivianos para comprar seis panes. Entonces, yo tengo que comprar solamente dos y dos. Entonces, ahí estás educando a tu misma, a tu misma salud. Le estás ayudando a tener educación de qué comer, qué no comer. Lo necesario uno tiene que comer. No es nomás, ay, yo quiero seguir comiendo pan o mantequilla, ahora con queso, ahora con huevo. No, porque estás exagerando. Tu presupuesto es solamente uno. Listo, para eso. Hay que educar. Desde esos puntitos viene la educación financiera. Entonces, ¿ahora qué? Pan, un café, en nuestro caso un sobrecito. El sobrecito, ¿a cuánto es? Digamos, a diez bolivianos. Si somos cuatro personas, un sobrecito para las cuatro personas alcanza. Preparadito en jarrita. Eso es lo que nosotros hemos hecho en un principio. Sin saber la educación financiera. ¿Por qué? Porque las deudas y tantas necesidades a nosotros nos han obligado, nos ha obligado a poder economizar. Economizar. Porque no podemos seguir lo mismo. Tenemos que salir de ese fango que estábamos metidos. Entonces, ya está. El pan, el producto, ¿cuánto se hace? Producto, diez bolivianos, el pancito, dos. Ahora, ¿qué más nos falta? Azúcar. Díganme. ¿Se consume azúcar en el producto? Puedes ponerle una cucharilla a toda esa jarrita. Una cucharilla. No hay más. El producto ya viene con su propio azúcar. ¿Ve? Entonces, si lo ponemos azúcar, estamos exagerando. Estamos saliendo de nuestro presupuesto. Yo no gano más de trescientos bolivianos, por decir. Así es que yo, a mí me tiene que alcanzar. Somos cuatro personas en la casa. Así es que me tiene que alcanzar los trescientos bolivianos. Incluso para mi producto más, ¿verdad? Ahí está. Listo. Ahora, ¿qué más? Fruta. ¿No? Fruta. ¿Cuánto va a ser? Fruta. Fruta va a ser, digamos, una papayita de tres bolivianos me compro. ¿No ve? Con fruta hay que comer. Ahora, si es posible, voy a comer con mandarinita. Tres bolivianitos. Mi presupuesto para la fruta. No sé de qué tamañitos me compraré. No es necesario comprarse grandes y meterse una cantidad de papaya. Educación financiera. Así es que empiecen a hacer su presupuesto. Debo hacer mi presupuesto. Listo. Ahí está. Presupuesto. Tres bolivianos. Ya está. Estoy hablando de las tres personas o cuatro personas que vivo en la casa. Listo. Esto es mi desayuno. Listo. ¿Cuánto tengo? 15 bolivianos cuesta mi desayuno. Para vivir sanito. Para vivir sanito. Almuerzo. ¿Cuánto tengo que tener? Ya está. Almuerzo. ¿Cuánto va a ser? ¿Qué cosa voy a meter? Usted ya tiene que ver. En la olla. ¿En la olla qué le debe meter? Le debe meter lo que es. ¿Qué voy a meter primero? Agua. Sobre eso. Error. Primero es agua. Aquí en esta olla. Segundo. ¿Qué te voy a meter? Nada de carnes. No debemos comer carne. Carne. El carne es el ácido úrico. La carne está lleno de colesterol. La carne es lo peor que uno puede encontrar. Pero en grandes cantidades. En pequeñas cantidades sí te ayuda porque tiene una proteína animal. Animal. ¿No ve? Entonces eso también necesita nuestro cuerpo. Ahora, carnes. Esperando más carne. Ahí está. Tu carne. Ahora, aquí están. Agua. Ahora, ¿de qué vas a hacer la sopa? Ahora, ¿de qué vas a hacer la sopa? De quinoa, digamos. No coman arroz, fideo, esas cosas. Quinoa, trigo, maíz. Existen. Cuidaremos nuestra salud. Eso se llama hacer presupuesto. ¿De qué les puedo hablar educación financiera, queridos amigos? Porque si no sabemos las bases, ¿qué tenemos que hacer desde un principio? Ahí estamos equivocándonos. Aquí está. Agua. Ya está, ya está por aquí. Ahícito se pone. Lo que vas a cocinar, por ejemplo, quinoa. Yo lo voy a cocinar, lo meto quinoa aquí. Lo meto quinoa, la quinoa cuece. Biencito, ya está desechito. Así es que lo agrego. Lo que son las verduras. Ya está, verduras. Ya está, las verduras. Si es posible, un poquito le puedes tostar. Ahora que tenemos aceite de coco. ¿No ve? Con eso, gotitas y listo. Lo metes donde la quinoa ya está cocido. El arroz o el fideo, lo que sea, ya está cocido. Lo metes esto. Aquí hay una carne. Carnes, pedacitos, encuadraditos, chiquititos. Otro tantito. Listo. Lo echas aquí. Lo echas la acelga, espinaca y esas cositas. Sash y lo apagas el fuego. Eso se llama sopa. Pero nosotros, ¿qué lo hacemos? Lo hacemos coser y coser la verdura. Ya no tiene nada. Y carne más de paso. Ácido úrico total. Solo cuando son jóvenes, no sienten todavía nada. Ahora recuerden que de aquí a 10 años, a 20 años, eso se va a manifestar en problemas de artritis. En problemas del colesterol, en problemas de grasa en la sangre, ¿no ve? Eso. Así es que de esa forma se adquiere la enfermedad. No hay otra forma de tener la enfermedad. Por la misma boca está entrando el problema del corazón, el problema del riñón, el problema de toda nuestra salud. Nosotros estábamos terminando así. ¿Qué hemos hecho? Cuando hemos entendido la forma de cocinar, la forma de desayunar, entonces recién hemos empezado a economizar. Hemos empezado a economizar. Ahora el desayuno, muchos dicen, esto con pancito siempre, el pancito ¿con qué le das? ¿Con mantequilla? ¿Mermelada? ¿O? ¿Qué es un mortadela? ¿Mortadela qué es? ¿Mortadela es? ¿Mortadela es? Grasas, harinas y un poco de huesos, no sé qué cosas, molidos totalmente, mollejas y tripas, no sé qué, molido. Hay condimentado, eso es, mortadela. Y hay que cosa tiene, tiene, ¿qué se llama eso cuando le ponen aquí al cuerpo un químico para hacer aguantar al muerto? Eso. ¿Eso tiene eso? Todos los conservantes, todos los conservantes tienen el formol, pero convertido de otra manera, con otra palabrita, ya no formol como para el muerto, sino otro, convertido en otros, en otras palabritas. Eso tiene el conservante y eso comemos. Y pensamos que es tan rico y que nos va a ayudar a la salud, que le va a ayudar el formol a nuestro cuerpo. Por eso es que tenemos mente, cerebro apagado hoy en el día. De aquí por lo menos diez me van a entender, los demás van a seguir con el mismo. Pero no puede ser así, nosotros ya estamos en esta sala, ya estoy hablándoles en palabras directas, no les estoy trayendo tema. Yo he leído muchos libros estos días. Educación financiera, educación financiera, pero tenemos que hablar la realidad, la vida que llevamos, yo he llevado esta vida, yo, y hay algunos libros incluso a mí me lo han dicho, esto has hecho, esto no has hecho, esto no has hecho, esto no has hecho. Ay, verdad que no he hecho, así es que, por eso dicen, en la vida se pierde. Cuando uno no sabe manejar todo esto, todo esto, aquí lo mete en la olla, le mete un medio kilo de carne. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? 15 o 20, 14, 15 bolivianos digamos, medio kilo, a ver, medio kilo, 15 bolivianos más, el arroz, el fideo, ¿cuánto será? Unos cinco bolivianos digamos eso, y más la verdura, la verdura otros cinco será, más si será así, más o menos, ¿no ve? Listo, digamos ya 10, con todas las verduras, ya estoy cocinando bien, ya está, ¿qué más? Papita más, hoy en el día está muy carito la papita, listo, ahí está, esto es tu gasto para el, para el día, para el almuerzo, 15.35, para cuatro personitas. Ahora, esto en vano, esto casi en vano también, esta verdura igual casi en vano, el 5% será digamos lo que, lo que, lo que va a aprovechar tu cuerpo, el 5%. Y este otrito, otros 10%, listo, eso es lo que ha aprovechado, pero los demás, carnes y todo eso, en vano. Para enfermar al cuerpo, le estábamos cocinando todos los días, hasta la verdura que hemos metido todos los días. Ay, yo como harta verdura, nada. Esa verdura está haciendo que tu cuerpo se enferme, de poco en poco, no es en el día, de poco en poco. De esa manera nos hemos manejado. Si en el almuerzo esto vamos a gastar, y eso más se gasta, pero yo estoy sacando lo mínimo. Así es que, ¿dónde debíamos gastar más? Esta inversión debía estar aquí. ¿Cuál es el mejor, la mejor comida del día? Desayuno. Por eso en DXN ahora nos enseñan desayunar como rey, almuerzo como un príncipe, cene como un mendigo. Pero nosotros, ¿qué le hacemos? En la noche, pollo frito, papa frito, así, panchos, salchipapas, todo eso metemos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el valor de la salud y el costo de nuestras, de nuestras compras que estamos haciendo para aquí. Porque este asadito podías hacer, sí, pero aquí, en el desayuno. En el desayuno, bien tomadito, bien comidito, biencito. A mediodía casi llegas con hambre, pero no tanto. Aunque un arroz con huevo, con harta verdura, ¡fuuu! Bien. En la noche, sin comer, listo, feliz, agua, agua y listo, listo. Así debía ser nuestra vida. Y eso es lo que no estamos practicando. Y tenemos que empezar a practicar, porque eso entra en educación financiera. No podemos hablar ahorita, vas a ganar 10 bolivianos, 50, 100 bolivianos, 500, ¿cómo vas a manejar la plata? No te puedo hablar, porque todavía no estás ganando los 2,000, los 5,000, los 10,000. Todavía, en el futuro, tú vas a seguir aprendiendo lo que es el manejo económico más fuerte. Ahora es inicio, desde este punto tenemos que manejarnos bien. Ah, queridos jóvenes, solteros, libres, jovencitos, todos ustedes deben aprender a economizar. Todo, todo. Economizar, dónde gastar harto y dónde gastar poquito. No ve, ahí está, ya está, felices van a vivir esos jóvenes en la vida. Ya no van a sufrir igual que nosotros. Y de paso, el primer paso para los jóvenes, nunca prestarnos plata del banco, ¿no ve? Nunca prestarnos plata del banco, para los jóvenes. No queremos sufrimientos. Yo no quisiera para esta juventud, sufrimientos. Ni para los recién casados, no queremos sufrimientos. Vívanse felices. En DXN se vive feliz, porque cada día tu producto se vende. Cada día tu producto tienes que darle un valor importante. ¿Por qué? Porque tu producto es lo mejor. El 99% del producto funciona en el cuerpo humano. Entonces, ¿qué no va a querer? ¿La mantequilla funciona en el cuerpo humano? Funciona, pero para taparlas, las arterias de nuestro cuerpo. Grasa. Y no sé, qué rico. Comemos la grasa. Esa es grasa. Es una grasa, como estar comiendo la grasa que está ahí, teca en algún lugar. Pero eso suavizado con químicos, ¿no ve? Eso comemos. ¿A quién le gusta la mantequilla? Yo he traído uno. ¿A quién le gusta el jamón? ¿A quién le gusta el jamón? ¿Qué cosas horribles comemos? ¿Sí o no? No, por no entender. Listo. Así es que ese es un punto muy importante para cada uno de nosotros. Así es que nosotros hemos cambiado, hemos cambiado el desayuno por el tres en uno. Así es que nuestro desayuno era una cucharita, una cucharilla de azúcar. Nosotros éramos siete. Igual para siete alcanzaba esto y esto con pancito, pan con, ahora con qué, ¿con qué le voy a dar? Yo les daba pan con huevito. Pero el huevito era con tomate, con cebolla, con harta espinaca. He aprendido a hacer por la salud de mis hijos, con harta espinaca. Cebolla, 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 hay que tostar bien bonito, biencito, ¿no? Y luego, ahícito, le pones el huevito, ¿no? Le mezclas, ahí le pones la espinaca picadito, listo, a tu pancito. Listo. Algo nutricional, algo que sirve para el cuerpo. De esa manera se puede economizar en nuestro desayuno. Economizar al mismo tiempo, invertir en nuestra salud. Invertir en nuestra salud. Así es que con el cafecito más, por eso hemos aprendido a tomar el café como desayuno. Ya no como medicamento. Porque la gente quiere tomar como medicamento el producto, ¿sí o no? No, mi suegro decía, por ejemplo, yo le digo, papá tienes que tomar estos, tienes que tomar esto, esto es el mejor, el mejor alimento para tu cuerpo. Y él decía, no, 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 yo no quiero. A mí dame pan nomás, a mí dame este, arroz con asado quiero yo. Y ya, 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 pero le dábamos eso, pero al mismo tiempo el producto. No quería tomar el producto porque le hemos dicho que es alimento. ¿Cómo va a ser alimento? Esto nos decía. Entonces al final, él ha ido a encontrar un cuadernillo, les conté alguna vez, ¿no? Había ido a buscar a la sala y en la sala ha encontrado un cuadernillo de consumo de producto. Y había estado leyendo una noche de esas, estaba leyendo ahí en el cuadernillo de consumo del producto. Y cuando sale, viene a la cocina y dice, esto no había sido alimento. Esto es mejor que el alimento. Razón, yo estoy mejorando, tú me has dado esto cada día, ¿no ve? Nosotros le dábamos cada mañana, cada mañana, tres sobres, tres sobres, tres sobres. Un kokoshi, una espirulina y un negrito. O un tres en uno. Los tres, los tres, los tres hacían en casa. Él se tomaba todos los días. Ay, sobre eso su agua más ya. A las 10, 11, su desayunito normal, ¿no ve? Así más o menos. Y eso ha ayudado a él bastante a mejorar. Y él ha dicho, esto hay que darle a todo el mundo. Todos tienen, igual que yo, dolores de los huesos. Todos tienen dolor de cabeza. Tal culano, tal culano. Él ya tenía esto. ¿No? Su lista de personas a quienes podíamos recomendar. O sea, que entonces cuando la persona consume como alimento, como alimento, entiende el valor en su propio cuerpo. Entonces empieza a recomendarlo fácil. ¿Por qué? Porque lo consume. ¿Quiénes han tomado tres sobres esta mañana? ¿Ustedes han tomado producto? Ay, no han tomado otros, ¿no ve? Sí, de verdad, dos sobres. Tres sobres. Cuatro. Cinco. ¿No ve? Un hito. Un sobrito. Ya no importa. Pero no tomen como, como, como un, algo, este, algo, eh, algo, algún medicamento. Tómenlo como su desayuno, con su pancito, con su, este, normal. Así hemos tomado nosotros y así ha ido calmando la hemorragia nasal de mis hijos, los problemas, dolores menstruales, todo eso ha ido mejorando, ¿verdad? Así es que eso nos ha dado seguridad y hemos empezado a tener, es, ahora, ¿por qué yo les hablo de este punto? Yo, porque este punto es demasiado importante para mí, cómo empezar a economizar nuestra economía. Así es que de esa manera hemos economizado nosotros, lo mínimo, más verdurita, menos carne. Pero no sabíamos si estábamos economizando, porque nunca había leído yo la educación financiera, no me importaba. Pero, ¿y qué hemos dicho nosotros? Propiamente hemos dicho, ya no tenemos que prestarnos plata del banco, sí, parece que estamos pagando, nomás tanto pagando, y cuando, y ahora cuando leemos tanto estos libros, dice que no debes prestarte. El banco te cobra todo su interés y poquito capital, hasta los tres, cuatro años, el último año recién, tu capitalcito se paga. Ay, no sabiendo eso, nunca se hubiera prestado. Ay, qué fuerte es esto, ¿no? Entonces, eso, ¿por qué? Ahora, cuando tienen la forma, la fórmula de poder hacer esta carrera para poder tener éxito, entonces, no prestarse dinero, y entonces empezar nomás a poder entender propiamente, porque de la teoría no vas a poder entender. Teoría es una cosa, pero tú tienes que ponerlo según a tu necesidad, tienes que ponerlo en práctica. ¿Cuál te puede convenir? ¿Qué es lo que te conviene? ¿Qué es lo que no te conviene? Por eso, en los libros dice, en vano parece que la gente, a la gente se le habla, se le habla, se le habla, y no entienden, dice. Yo digo, no, yo tengo unos alumnos seleccionados. Y en el libro dice eso. La gente viene como sonámbulos a pasar clases en la universidad, en este punto, digamos, en la educación financiera. Allá que se llama ese tema, ese tema, o sea, que esa materia que es de la educación financiera para nosotros. Allá que se llama. Economía. La carrera de la economía. Nosotros estamos llevando ahorita la carrera economía. Pero, ¿qué dice? Economía. ¿Qué quiere decir? Hay que economizar. Y nosotros estamos hablando directo cómo se puede economizar. ¿Sí o no? Entonces, tú tienes que estar muy despierto para poder entender por qué se trata de tu vida. De tu vida y para todo tu futuro. ¿No? Entonces, uno es propiamente comprometerse. Yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Yo voy a practicar. Yo voy a hacer. Voy a economizar. Ya no chicitos a las guaguas. Eso es un mal gasto. Ya no pilfrut. Ya no gaseosas. Ya no, a ver, ¿qué cosas más gasta la gente? En la calzalchipapas. Ya no, no te aporta como alimento. Te aporta como enfermedad esas cosas. Ya no tantos pollos fritos. Porque los pollos fritos y las chanchos y tantas carnes aportan como enfermedad al cuerpo. Entran como enfermedades. Pero en pequeñas cantidades. Y con el tiempo se convierte en cáncer, en gastritis, en diabetes, en próstatas, en problemas de matriz, en problemas de los riñones, hígado. Problemas, dolor de cabeza. En eso se convierte todo lo que metemos. Ahora hay que mirar. ¿Esto será que puede aportar a mi cuerpo algo? Hay que mirar en la calle para comprar. Entonces, eso quiere decir. Cuando nosotros entendemos bien, cito esos puntos. Cuando nosotros entendemos y nos comprometemos a cuidar nuestro cuerpo. La vida va a ser muy bonita. Ya no va a ser sufrimiento de dolores. No va a ser sufrimiento económico. No va a ser sufrimiento. ¿Qué es lo que es lo que en la vida? ¿Qué más me viene? Si no, al contrario va a ser. ¡Uh! Tengo un mejor futuro. Ahora en este manejo económico. Incluso, incluso, viene como económico todo lo que pensamos, lo que renegamos, las preocupaciones, el estrés. Eso más entra ahí. ¡Uh! ¿Qué he hecho con mi vida? Yo realmente lo he arruinado total por eso hoy en el día. Yo entiendo cómo es realmente cuidar la salud. Y cómo es verdaderamente utilizar nuestra economía en nuestro propio beneficio. Porque si no, no hubiera aprendido. Yo digo gracias a Dios que Él nos ha hecho pasar momentos bien difíciles. Nos ha hecho palpar. Porque hoy en el día me puedo dirigir, con esa experiencia propia, a mucha gente. Que no hagan lo mismo que yo. Sino que lo mejoren. ¿Cómo pueden mejorar? Así en pequeños detalles, como les he estado hablando, igualito. Entonces, nosotros nos estamos jugando a ganar, no a perder. Y ese tiene que ser tu compromiso contigo mismo. Yo tengo que ganar una buena salud. Yo tengo que ganar una buena economía también. Yo tengo que alcanzar a ese éxito final que la vida se alcanza de una y otra forma. Ah, es tremendo. Porque de verdad, plata se puede ganar, donde sea, como sea, lo que sea, la plata se puede ganar. ¿Se acuerdan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump? ¿Se acuerdan de esa persona? Tenía en un tiempo hartas cosas, ¿sí o no? Ha empezado a trabajar, ha crecido. Pero ha alcanzado un nivel de grandes economías. Y luego, ¿qué ha hecho? Ha perdido. Ha perdido. Y cuando ha perdido, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Que puede volver a construir lo que había construido antes. ¿Y qué ha hecho? Ha vuelto a construir. Porque en su mente no había pobreza. No había estrés, ¿cómo voy a hacer? No había. Sino solamente en su mente había ser exitoso. Ahora, de cada uno de nosotros, en nuestra mente, ¿qué existe? ¿Están seguros? Sí. Es lo que tienes en tu mente, eso vas a alcanzar. Anoche yo leí ahí, decía, tú alcanzas la economía a nivel de tu preparación. A nivel de tu preparación. ¿Cómo está preparado este cerebro? Este, tu mente, ¿cómo está preparado? ¿Para grandes cosas o para pequeñas cosas? Para grandes cosas. Así es que Donald Trump tenía su preparación para grandes cosas. No importa, no tengo nada aquí. ¿Qué importa? Ya, yo empiezo y lo hago y alcanzo lo que yo tengo preparado aquí en mi mente. Éxito. Grandeza. ¿Por qué tenemos un Dios de pequeñas cosas o grandes cosas? De grandes cosas. Entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Sus entenados de Dios o sus hijos? Entonces, ¿qué nos da? ¿Qué los papás, qué le dan a los hijos? ¿Cosas buenas o cosas malas? Entonces, seguramente Dios nos está dando grandes cosas. Por eso dice, el mundo es tuyo, gánatelo. El mundo es tuyo y gánatelo. Pero la gente no entiende esa palabra. ¿Cómo me lo voy a ganar el mundo? Ay, no creo que sea. Esa negatividad es donde hay que hacer desaparecer. De nuestra boca no pueden salir palabras negativas. Palabras de pobreza no pueden salir de nuestra boca. Lo que tu boca pronuncia, eso eres. Porque eso existe dentro de tu corazón, dentro de tus pensamientos. Entonces, yo recordaba anoche, yo decía, yo decía, a la medida que tú, de tu preparación, es tus ingresos. Ay, no, yo quiero, yo no, yo quiero alcanzar a generar cien mil dólares mensuales. Eso está en mi pensamiento. De ti, ¿cuánto está? O sea, que eso no baja, no importa que no tenga nada. ¿Te acuerdas que empezamos sin nada? Pero había, un día voy a estar ganando grandes cantidades económicos. Había en el pensamiento, pero no había con qué, ni cómo, no había ni capital, ni nada. Solo aquí había. Por eso yo te pregunto, no importa que sepas leer, escribir, no importa que no sepas, no hay problema. Lo importante es, ¿qué tienes aquí adentro? Grandes pensamientos o pequeños pensamientos, o pensamientos de negatividad. Eso te va a llevar a grandes cosas. No importa que no tengas nada. No hay problema. La plata se hace. Pero lo importante es cuánto preparación ya estamos teniendo aquí para poder alcanzar lo que tú estás queriendo. Y ahora por eso, nuestros hijos, ¿qué hemos hecho? Yo que no puedo, yo ya no le voy a poder. ¿Qué paz puedo hacer? Ya, mis hijitos, ya, anda a estudiar allá, que te enseñen a ganar dinero. Allá, allá, allá. Para que seas empleado, para que seas... Ya le hemos mandado a nuestros hijos, ¿dónde? A la universidad. Pensamos que la universidad le va a preparar. Sí le va a preparar para que sea un buen empleado. Para que diga, sí, señor, qué cosita más te lo hago, señor. Sí, sí, sí. Ay, platita me puedes regalar. Así siempre, así pidiendo van a vivir nuestros hijos. ¿Te gusta eso? No. Yo pensaba, no, yo no quiero que mis hijos trabajen para otra gente. No, 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 no. Pero, ¿qué puedo enseñar? Por eso yo agarraba un puesto aquí, otro puesto aquí, otro puesto. Puestos de mercado, así aquí, axito más puede salir mi hijita. Por ahí no va a conseguir trabajo. Entonces, axito más, puestito se lo voy a agarrar. De verdad, así pensaba. Pero decía, pero con puesto, ¿qué va a ser? Mira, en el mercado es puro enemistad. Alrededor de ellos, de nosotros, existen muchos. Muchos. Que están tratando de apagar nuestros, nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestro negocio. Muchos están alrededor de nosotros. Y meter ahora a tus hijos allá adentro mismo. ¿Qué? Ya no está bien. Yo agradezco a De XN por eso. Gracias, De XN, que me ha abierto la mente, que me ha abierto la forma de poder salir adelante. O sea, que ya no peleamos con nadie. Ahora peleamos para quién está ganando más. ¿No ves quién está? Ya está creciendo. Ay, no. Ya está creciendo. Ya está creciendo. Y nos alegra del equipo que está viniendo delante o detrás de nosotros. Tantas personas aprendiendo. Aprendiendo, querer ser exitosos. Así es que. No importa que caigas, que no tengas nada en el momento. Pero si tu mente está preparada para poder ser exitoso, tú serás exitoso. Si yo he caído una vez, he caído dos veces, he caído tres veces, haciendo un negocio, otro negocio, muchos negocios. Y he podido levantarme, tú también puedes. Y lo vas a hacer. Y estás en ese momento. Por eso yo comparto todo. Hasta desde cómo se cocina, hasta cómo se puede economizar, cómo se puede manejar nuestra platita, cómo se puede, cómo no entrar en las deudas. Solo te digo que nunca te prestes del banco. Nada más. No. Aprenda a ganar dinero con tus propios fuerzas, con tus propios medios. No pidas a nadie prestado. Y tampoco le prestes a nadie nada. Porque eso dice la cultura de DXN. No le prestes. Tampoco te prestes. Porque al prestarnos, estamos entrando en deuda. Porque muchas veces podemos prestarnos y lo han llegado al momento, no vamos a poder pagar. Y la gente se enoja. Y tienes razón, porque es su plata. Pero yo tenía bonitas palabras para poder prestarme. Ese ratito me alcanzó y yo no pude pagar. Ahí está la enemistad. Hoy en el día yo les digo, queridos amigos, alguien viene a la casa, me dice, préstame el dinerito. No, yo no te puedo prestar. La cultura de mi empresa dice, no prestar. Tampoco quiero prestarme. Pero sí te puedo enseñar a ganar dinero. De peso en peso. Cómo yo he salido adelante a pesar de no tener nada. Listo. Eso. La gente. ¿Se va? Se va. Sí le puedo enseñar. Ahora, si quiere aprender, va a decir, ya, enséñame, por favor, ya. Yo voy a venir tal día, voy a estar contigo, voy a venir a las capacitaciones, vaya, voy. Va a decir, pero si la persona es flojo, no tiene preparación aquí, va a decir, no, no me quieren. Mira, dicen que tienen harto, pero no me quieren prestar. Ah, así son, dicen, ¿no? Va a pasar con ustedes también, va a pasar, porque conmigo está pasando eso, con nosotros. No hay problema. Un día vas a poder alcanzarle a esas personas que te dicen, préstame, no, préstame, 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 préstame. Un día te va a alcanzar tu economía, vas a decir, yo no te puedo prestar, pero sí te puedo regalar, por lo menos unos 500 bolivianos, mil bolivianos. Sí le puedes regalar, pero no le vas a poder prestar. Eso va a pasar con ustedes. Siguientes temas, vamos a llevar esos. ¿Ya? Listo. Ahora dice, todo lo que llevamos dentro de nuestra vida interior, todo lo que tenemos en nuestra vida interior, se refleja en nuestra vida exterior. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo no tengo nada preparado para poder vivir en esta tierra suficientemente con lo económico, si yo no tengo preparado, aunque por más que gane grandes cosas, igual voy a perder, porque no tengo preparación. Pero si lo tenemos dentro de nosotros, ¿no? Todo lo que tenemos dentro de nosotros, eso va a producir ingresos, va a producir ingresos. O sea, ¿qué dice? O sea, ¿qué quiere decir? Volver. Los frutos. Mucha gente de un árbol de plantita, de un árbol de plantita queremos sacudirles el arbolito para poder recibir los frutos. Pero si ese, ese arbolito tiene chiquititos, no tiene frutos, no tiene grandes frutos, entonces, ¿qué decimos? Ay, esta planta de nada sirve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿De dónde vienen los frutos? ¿De dónde vienen los frutos? De la raíz. Por eso es tan importante cómo están tus pensamientos, cómo están tus planes, cómo estás preparándote para tener buenos frutos. Mucha gente le queremos sacudir a la planta, pero en vez de sacudir esa planta, tenemos que ver, excavar, ¿qué más necesita esta plantita? Pierrita nueva, poner más agüita, regar, y luego en el futuro va a dar buenos frutos. No va a ser al día siguiente. Muchas veces nosotros ya estamos un año, dos años, tres años, aunque cinco años en DXN, nosotros, ay, no da. ¿Han escuchado, dicen? La gente dice, ay, me estoy yendo a otra empresa, ¿por qué? Porque allá dice que se gana mejor. ¿Han escuchado eso? Allá se gana mejor, dice que no hay que vender, solo hay que escribir nomás. Bíblicamente dice, con el sudor de tu frente vas a comer, con sacrificio. Nada viene así por así. Cuando son cosas así por así, tan fácil como para ganar, tan fácil como para poder alzarse o recibir nomás. Eso es, engaño, mentira, falsas cosas, ¿dónde estará la verdad? ¡Wow! Tenemos que asustarnos más bien de eso. ¿Cómo me engañarán? ¿Cómo me estarán engañando? Pobre gente que la gente entiende solamente, se ve, se va a esa emoción. Entonces, tenemos que tener cuidado, qué es lo que tenemos preparado dentro de nosotros. Y estar seguros de lo que estamos haciendo. Porque los frutos no vienen así por así de pronto. Si no, los frutos vienen a través de unas raíces bien enraizados, a través de buenas semillas también, ¿no? De buenas semillas. ¿Qué lo has metido? Por eso, como semilla, entra todos los aprendizajes, todo el, 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 la inversión de nuestra economía en nuestro estudio. Ahorita, ¿qué estás haciendo? Estás estudiando. ¿Qué has invertido? Tu tiempo estás invirtiendo para ti. No es para tu patrocinador, para ti. Ahora, no esperes que mañana ya vas a estar vendiendo harto de todo. No, es día a día, día a día, mes a mes. Recuerden, ¿cómo van a estar preparados para el año ustedes? Al otro año, ¿cómo va a estar? Tal vez va a estar dando ya chiquititos frutos, ya va a estar dando, ya vas a estar recibiendo. Recuerda de aquí a cinco años, ¿cómo vas a estar recibiendo los grandes frutos? Porque hoy en el día estás invirtiendo tu tiempo y tu economía en tu aprendizaje. Muchas felicidades, queridos amigos, porque es tan importante lo que tú estás aprendiendo. Yo estuve viendo unas palabras muy importantes. Aquí hay, estitos se pueden copiar. Los pensamientos nos dan sentimientos y los sentimientos nos dan seguridad y la seguridad nos da acción y la acción nos da resultados. Ay, tanta gente que solo buscamos ya resultados, no más ya. ¿Cuánto de preparación tenemos? ¿Cuánto nos hemos preparado? Nada. Primeramente nosotros queremos resultados. Pensamientos que nos dan sentimientos, sentimientos, sentimientos que nos dan acción, acción que nos da resultado. ¿Cuánto nos da resultado? ¿Cómo puede ser esto tanto? Ya parece que estuviéramos en la universidad tradicional, ¿no? Pero aquí estamos aprendiendo práctica, teoría, práctica, teoría. Leer un libro. ¿Han leído el hombre mágico de Babilonia? ¿Han leído el, el, quien se llevó mi queso? ¿Todos? Ya, anoten entonces, leer el libro. ¿Quién se llevó mi queso? Es bien chiquitito. Pero gracias a este librito yo he entendido. ¿Dónde estaba parado yo? Gracias a este librito me he dado cuenta, ¿dónde estaba parado hasta esa edad? Van a leer, pues, y analicen de verdad. Cada persona analiza según a lo que entiende. Léan ese librito. Les va a ayudar harto. Y otro que también, y ahora es los otros libros más avanzados, que son los Mente Millonario, Hágase Rico. Piense y hágase rico. Te dan pautas. Te dan pautas. Pero no sabemos si ellos han hecho. Ellos por otro lado han ido. Nosotros estamos yendo por un lado. Diferente. Por un lado diferente. Y por eso, que yo lo he comparado, uno de los libros he comparado con mi vida. Parecido que mi vida. ¿Alguna vez les he dicho? ¿A ustedes les gusta perder? A ver, ¿a ustedes les gusta perder? No. A mí tampoco. Yo creo que por eso estamos iguales aquí dentro de esta sala. Porque a los que les, aunque no les gusta perder, pero pierden, ya están allá afuera porque ya están, ya se sienten perdidos, ya se han derrotado. Ya totalmente se sienten derrotados, ¿sí o no? Por eso ya no vienen, ya están por allá caminando, buscando otro trabajo, otro estudio, otras cosas. Porque ya están, pues, allá afuera. Pero a mí no me gusta perder. Lo que tienes que meter en tu mente es, lo que empiezo, tengo que terminar. Lo que has empezado, tienes que terminar. Yo tengo un amiguito, un amiguito, a él, a ver, ¿cómo es ese amiguito? No le gusta perder, pero sí, entró a una universidad, estaba dos, tres meses, no le gustó, se salió. Fue a otro, entró, a otra carrera ya también. ¿No? Entró, estaba dos, tres meses, no le gustó, se salió también. Y otra universidad, instituto. El instituto entró, hizo unos cuantos meses, igual, no le ha gustado, se salió también. Hoy en el día está en Dexen. En Dexen está aguantando, ¿por qué? Porque ha entendido que hay que empezar y hay que terminar. Yo le digo, ahora ya no te vas a ir, le digo. No vas a cambiar, le digo. Porque Tansky ha ido cambiando. Ahora yo le pregunto, ahora no vas a cambiar, le digo. No, ¿cómo voy a cambiar si yo ya tengo ingresos aquí? Sí, por lo menos ha hecho, por lo menos ha afiliado unas cuantas personas y hoy en el día ya a través de todo ese equipo ya vienen sus ingresos. Creo que debe estar por lo menos unos siete mil, nueve mil, porque tiene nomás una buena red. Pero ha aprobado con varios universidades, institutos. No le ha gustado. Pero por lo menos en su mente ha debido haber, yo anoche estuve pensando, esta persona por lo menos ha debido, ha debido haber en su mente algo, algún pensamiento de éxito. Quisiera ser exitoso, yo voy a ser exitoso, yo voy a ser exitoso. Ha debido haber, y eso no le ha dejado que se quede ahí, sino ha seguido buscando, ha seguido buscando. Y hoy en el día ya da entrenamientos, creo que ya aquí también ha debido venir, no me he dado cuenta. Tal vez está en otras oficinas, pero está, está haciendo. ¿No? Y me parece bien, no importa. Lo importante es que no se ha dejado. Pero hay mucha gente que buscando así, se caen por ahí y al final se quedan allá afuera. Entonces, queridos amigos y amigas, empezaremos a creer en nosotros mismos. Más, 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 más. Lo que a mí me ha llamado la atención es que tú debes declarar. La declaración hace mucho. En la mañana, ¿qué tienes que declarar? Soy fuerte. Soy valiente. Dios está conmigo. Alcanzaré todo lo que yo me proponga. Proponte y dile. Dios mío, ayúdame, estoy haciendo esto. Pero, tu declaración. Pero hay otro bichito que hay adentrito, más o menos. Aquí está hablando, más o menos hay adentrito. Nos dicen, ¿no? A ver, ¿cómo? A ver, Nora, a ver, pon en tu lugar. Yo no le hacía caso. Hay un bichito ahí adentro, parece, ¿no? Así que, allá adentro parece que se mueve. Y no le hacía caso. Lo que yo le hacía caso es, soy valiente. A mí me gusta triunfar, me gusta ganar. Pero si hasta los 50 años no he podido triunfar, ¿cuándo lo voy a hacer? No, 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 yo tengo que ser exitoso, aunque en mis 55, 60 años tengo que ser exitoso. El pensamiento. Por eso, ¿qué tienes pensamiento? A los hijos. A los hijos. A los hijos. Enseñar que sean fuertes y valientes. Y nuestro lema del campamento ha sido muy bonito en el campamento de Tarija, ¿no? Fuertes y valientes. ¡Wow! Cruzando fronteras. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y yo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. Tus declaraciones tienen que ser muy fuertes. No importa. Hoy, ¿cómo estamos? No importa. Lo da en menos es eso. Pero, mírame. En algún momento también les hablé. ¿No? Mírame cómo voy a estar al año. Ahora me ves como si nada, ¿sí? La mamá, el papá, el tío, la prima, el amigo, los vecinos nos van a ver. Ay, todos los días parece que anda así. Ay, ay, ay. Pero un día te va a ver con tu autopropio. Y con un modelo actual. Y va a decir, ¡Wow! Y va a pasar. Un día te va a ver comprándote tu propia casa. Tu propia. No va a ser de tu mamá, ni de tu papá, ni de herencia del abuelito, de nadie. Si no, va a ser propio tu trabajo, tu esfuerzo, lo que tú has creído, lo que tú has querido. Eso va a ser. Por eso, lo que tú declaras y lo que tú quieres, eso se va a cumplir, queridos amigos y amigas. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.